Eh Mike, no seas cabra wey, escálale wey, solamente es esto wey, mira, allá está el Spider-Man otro, que onda wey, vea que está fácil wey Eh, está bien Ya ves wey, ya va a llegar wey No, que no me siento listo, no, tengo miedo, no confío en mis poderes todavía Es un salto de fe, Miles, hazlo wey, esto ven tocando, dale cabrón, escala Ah, ya, ya bueno, me convenciste, lo voy a hacer, lo voy a hacer, estoy listo, me siento preparado Está bien Ya Uy hermano, tus piernas están bien, se te ven malitas Eh, sí, está perfecta No, está perfecta, mira hermano, mira, puedo caminar bien ¿Ves? Están normales bro ¿Qué? No digas mamada No digas mamada, es men que Están perfectas wey, en serio, te lo juro Sí, sí, sí Mira, mira, déjame, pero wey ¿Ves? ¿Ves? Estoy perfecto wey Piola Eh, qué piola Y el dolor solo es mental, así que nuestro amigo arácnido está salvando la ciudad Ahora sí te la pelaste, ¿cómo que te hiciste malo Tony Stark? ¡Puerro! Toma ¡Ahhh! ¡No! ¡No!